Desde que Geraldine Bazán se divorció del actor Gabriel Soto, se ha enfocado en mejorar tanto física, personal y laboralmente, según ella misma, y todas las publicaciones que comparte con sus admiradores lo demuestran, pues luce sumamente bella y feliz. En esta ocasión, Geraldine compartió un par de fotografías a través de su cuenta de Instagram en las que derrochó sensualidad y belleza, pues en la primera de ellas aparece posando con un diminuto bikini que dejó al descubierto cada centímetro de su despampanante figura en las playas de Miami. Es evidente que la actriz además de mantener una bella figura, se siente muy segura de sí misma y lo expresa con las imágenes que comparte. Esa no fue la única fotografía en la que demostró su sensualidad, pues hace un par de horas publicó otra en la que se dejó ver con ropa interior en la parte de abajo y mostró sus torneadas piernas. Aquí te dejamos la erótica imagen de Geraldine Bazán para que te deleites la pupila. Los fanáticos de la rubia no se hicieron esperar y le dejaron decenas de comentarios en los que además de halagarla, le enviaron sus mejores deseos. Diana 1751 No guau Geraldine siempre lo he dicho eres linda por dentro y fuera, Santiago y tú los mejores bellos los dos, sí. Parece que Geraldine ya dejó atrás el amargo trago que pasó cuando se separó de Gabriel Soto, de quien se dice que la engañó con Irina Baeva, a su actual pareja, aunque él siempre lo negó. ¿Qué opinas de la soltería de Bazán? Con información del Instagram de Geraldine Bazán y el NN Fotografías propiedad del INT Sgram de Geraldine Bazán anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!